Se está celebrando aquí algo muy importante para la historia del turismo en el estado de acuerdo a las reuniones previas que había tenido nuestra gobernadora Lady Gómez con Daniel Aguilar, presidente de Fede Cámaras Táchira y por supuesto no podemos escapar nosotros a través de Cota Tour Hoy llega al Táchira por dos días consecutivos la gente de Fede Cámaras Nacional con Industria despertar y apoyar a los posaderos que se han unido en una asociación y la cadena de hoteles en el Táchira ya ahorita cuando se avecinan dos fechas importantes como es la de el Santo Cristo de la Grita y de la Virgen de la Consolación de Tariva ya se han hecho todas las conexiones para que un canal nacional transmita también en vivo y en directo es las reuniones con las Fuerzas Armadas y con el SAIME acabando estas alcabalas ya tenemos en proyecto dos autobuses con aire acondicionado con capacidad para 45 personas cada una a fin de llevar a las aguas termales de la fría a los 29 municipios, a Jauri, a Ayacucho en fin, donde las autoridades locales, los señores alcaldes nos puedan apoyar y así poder estar en el servicio las ciento y tantas posadas que hay en el Táchira cada día se convierten en centros de atención y allí no solamente para dormir sino la parte gastronómica y en fin, todas estas cosas las que estamos afinando en la mañana de hoy y mañana a fin de demostrar que el Táchira hace lo que el Táchira quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!